Primero, yo creo que esta casa os da un poquito de suerte, así que no puedo deciros más que maravilla. La verdad, sois un equipo de leyenda. Es, yo diría, hoy por hoy, es el mejor equipo del mundo. ¿Qué vamos a decir? Y lo tiene Madrid. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sabéis, ayer cuando estaba con vosotros en el palco, vosotros sabéis que yo no sé mucho de fútbol. Yo estoy aprendiendo, pero no sé demasiado. Y yo estaba nerviosa, porque yo no veía ahí qué pasaba. Y yo veía, pero si están todos en la portería, esto no puede ser. Y de pronto, algo pasó, que fue maravilloso. Empezasteis a meter goles y goles y demostrasteis lo que sois. Geniales. Muchísimas gracias. Gracias. Madrid está con vosotros. Nacer un lugar dentro del ayuntamiento que vamos a hacer algo así como el lugar, la sala del deporte. Y vamos a poner las copas y vamos a poner, vamos a enmarcar algunas de vuestras preciosas camisetas. Y va a ser un sitio que va a ser muy especial en este ayuntamiento, con todo lo que vosotros habéis aportado. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros siempre nos gusta tener un detallito con vosotros, la verdad. Y sinceramente pensamos que nuestras famosas medallas de chocolate os han dado suerte. Así que vuelve otra medalla de chocolate, pero con otro sabor. Mientras que vosotros estabais en el estadio, los pasteleros estaban trabajando para vosotros. Nosotros íbamos llamando. Daros prisa, que ganan. Daros prisa. Más medallas, con un sabor diferente. Sí, muchas gracias de nuevo, alcaldesa. En primer lugar, quiero agradecer la diferencia que ha tenido otra vez este año la alcaldesa de acompañarnos en una final como es la de la Champions, que es la final más importante que hay en el fútbol en el mundo. Y también, pues, hay que decir, también agradecer el cariño con el que siempre nos acoge la alcaldesa y todos los miembros de la corporación en esta casa de todos los madrileños. Y así, cada vez que tenemos un triunfo, lo podemos compartir con todos los madrileños, como es esta duodécima Copa de Europa. Hace tan solo dos semanas, estábamos aquí, cuando conquistamos la liga, y prometimos volver a la alcaldesa. Y aquí estamos, con esta Copa de Europa, con la que el Real Madrid, pues, como digo siempre, mantiene una bella historia de amor desde que se fundó en el año 55-56. Hemos vuelto a demostrar que con nuestro espíritu de entrega y de lucha se pueden conseguir todos los retos, por muy insuperables e imposibles que puedan parecer. El Real Madrid es el primer club que consigue dos Champions de manera consecutiva, y es el primero que consigue ganarla doce veces. Y a lo mejor el único, ¿no? Eso no lo sé. Estos jugadores, alcaldesa, lo han logrado todo porque son, como has dicho, los mejores jugadores del mundo. Y porque son capaces de combinar su inmenso talento con una capacidad de entrega y de trabajo que los hacen únicos. Por eso ya han entrado en la leyenda del Real Madrid y en la leyenda del fútbol. Al igual que nuestro entrenador, Zinedine Zidane, que se ha convertido también en el único entrenador que ha conquistado dos Champions consecutivas. Por tanto, es ya el mejor entrenador del mundo. Pero lo que es más importante, Zidane es un símbolo porque representa también los valores del Real Madrid. Hoy estamos orgullosos y felices porque nuestros jugadores y nuestro entrenador, con todo su equipo técnico que aquí nos acompaña, han cumplido los sueños de millones de personas de todo el mundo. Como digo siempre, el madridismo es un sentimiento universal que está vertebrado en unos valores que han perdurado en estos 115 años de vida. Un Real Madrid que es de todos, sin importar su procedencia, su lengua o su cultura. Es un vínculo de unión a través del deporte de los valores de este sentimiento tan bonito, como he dicho, es el madridismo. Pero también es una forma de vivir esta pasión por el fútbol. Nuestro escudo nos obliga a trabajar con humildad, a respetar a los rivales, a defender el juego limpio y a darlo todo hasta el final sin rendirnos jamás ante las adversidades. Sin duda, está atravesando el Real Madrid uno de los mejores momentos de su historia. Este club, como también todo el mundo sabe, fue distinguido por la FIFA como el mejor club del siglo XX. Y este es el camino para volver a ser considerado el mejor club del siglo XXI. Tenemos una enorme responsabilidad, como he dicho antes, para satisfacer los sueños de todos esos millones de seguidores que nos muestran su cariño y su lealtad. Y nosotros queremos devolver ese apoyo con nuestro esfuerzo, en forma de títulos y de éxitos, y también portando la bandera de la solidaridad por todo el mundo. Hoy también están orgullosos del Real Madrid nuestros 65.000 niños y niñas en las zonas más marginales de la tierra, donde están nuestras escuelas sociodeportivas repartidas por 75 países. Querida alcaldesa, Madrid, también lo digo siempre, que venga aquí es nuestra casa y es nuestro punto de partida. Pero al igual que nuestra ciudad y nuestra gente, también nos abrimos al mundo para compartir unos valores comunes. Y esos valores nos hacen seguir trabajando y no caer jamás en la autocomplacencia. Esta enorme alegría que hoy tenemos es nuestro principal motor para seguir creciendo, para seguir alimentando este mito y esta leyenda que es el Real Madrid. Esta 12ª Copa de Europa es histórica y la queremos compartir con todos vosotros. Y todos nosotros, jugadores, técnicos, trabajadores, directivos del club, prometemos seguir trabajando e intentar hacer todo lo posible para seguir dando satisfacción a esos sueños que antes me refería de todos los madridistas. Muchas gracias. Se han hecho de buenas maneras y, bueno, es un orgullo, ¿no?, abanderar como capitán este grandísimo equipo, con Sisu a la cabeza, con su staff y con nuestro presidente entre todos. Esperemos volver muchísimas veces más aquí el año que viene y que podamos celebrar muchos títulos más. Muchas gracias. Gracias.